Buenos días, consejeras y consejeros, representaciones de partidos políticos. En cumplimiento a las disposiciones señaladas en los artículos ciento cuatro inciso F de la ley general de instituciones y procedimientos electorales cincuenta y tres numerales uno tres y cuatro cincuenta y ocho numerales tres y seis sesenta numerales uno y dos fracciones uno dos sesenta y uno fracción uno de la ley de instituciones y procedimientos electorales del estado de Oaxaca seis numeral uno fracción uno once numeral uno fracción dos doce numeral uno inciso C trece numeral uno fracción dos catorce numeral dos y dieciocho numeral uno del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales electorales del instituto estatal electoral y de participación ciudadana de Oaxaca y el diecinueve del reglamento de administración de uso de la tecnología de la información y comunicaciones del instituto estatal electoral y de participación ciudadana de Oaxaca para el día de hoy seis de mayo de dos mil veinticuatro se convocó a las personas integrantes del diez consejo distrital electoral a fin de celebrar sesión extraordinaria en modalidad semipresencial o mixta en la sala de sesiones el domicilio que ocupa calle falda de las cuevas sin número barrio Cristo resucitado municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla Oaxaca por lo que solicito a la secretaría proceda a pasar lista de asistencia por favor. Con su autorización consejera presidenta esta secretaría procede a pasar lista de asistencia agradeciéndoles que al escuchar su nombre me indiquen que se encuentran presentes. Consejera presidenta Sandibel Adrián Juan. Presente. Consejera electoral Adela Reina Pérez Vázquez. Presente. Gracias. Consejero electoral Noé Pablo Hernández Salinas. Presente. Gracias. Consejera electoral Aurora Lucas Vicente. Presente. Gracias. Consejero electoral Otón Seferino Pérez. Secretario Edgar Filiberto Vázquez Gómez. El de la voz. Por el momento no tenemos este ningún representante de los partidos políticos. Consejera presidenta, consejeras y consejeros, así como la representación de los partidos políticos. Esta secretaría informa que tenemos en la modalidad virtual a los consejeros Adela Reina Pérez Vázquez, Noé Pablo Hernández Salinas y la consejera Aurora Lucas Vicente. Y en la sede de este consejo distrital se encuentran la consejera presidenta Sandibel Adrián Juan y el secretario Edgar Filiberto Vázquez Gómez, por lo que esta secretaría se permite declarar la existencia del quórum legal. Consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos. Habiéndose declarado la existencia del quórum legal, siendo las diez horas con doce minutos del día seis de mayo del dos mil veinticuatro, se instala la presente sesión extraordinaria urgente, instruyó al secretario para que se sirva a poner a consideración de este honorable consejo distrital electoral el proyecto del orden correspondiente. Con su autorización, consejera presidenta, el orden del día que se somete a su consideración es el siguiente. Único, proyecto de acuerdo YEPCO guión diez guión CDE guión cero cero nueve dos mil veinticuatro. Por el que se emite la segunda convocatoria para la ocupación de vacantes de capacitador, capacitadora asistente electoral local y ampliar la lista de reserva en el proceso electoral local ordinario dos mil veintitrés dos mil veinticuatro en el distrito electoral con cabecera en San Pedro y San Pablo Ayutla, Oaxaca. Es la cuenta consejera presidenta. Muchas gracias secretario. Consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto del orden del día. ¿Alguien quiere hacer el uso de la voz? Si no hay alguna observación, solicito a la secretaría someter a votación el proyecto del orden del día. Con su autorización, consejera presidenta, consejeras y consejeros integrantes del consejo, sírvanse manifestar en forma económica, si es de aprobarse el proyecto del orden del día puesto a su consideración. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Gracias, consejera. Gracias, consejera. Gracias, consejero Noé. Gracias. Consejera presidenta, esta secretaría le informa que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes. Gracias, secretario. Continúe con el desarrollo del orden del día, por favor. Antes de continuar con el desahogo del orden del día, con fundamento en el artículo veintiuno del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, me permito solicitar su anuencia para poner a consideración de este consejo la dispensa de la lectura de los documentos circulados con antelación y de esta manera entrar de lleno a su análisis. Adelante con la consulta, secretario. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Con su autorización, consejera presidenta, consejeras y consejeros integrantes del consejo, sírvanse a manifestar en forma económica si es de aprobarse la dispensa de la lectura de los documentos del orden del día, en virtud que fueron circulados previamente. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Gracias, consejera presidenta. Gracias, consejero Noé. Muchas gracias, consejera presidenta. Esta secretaría le informa que ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes la dispensa de la lectura solicitada. Gracias, secretario. Continúe con el desarrollo del orden del día. Continuando con el desarrollo de la sesión, tenemos como punto único proyecto de acuerdo IEPCO-10-CDE-009 diagonal 2024, por el que se emite la segunda convocatoria para la ocupación de vacantes de capacitación, capacitador y capacitadora, asistente electoral local y ampliar la lista de reserva en el proceso electoral local ordinario dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro, en el diez distrito electoral en cabecera en San Pedro y San Pablo Ayuntla, Oaxaca. Por lo que daré lectura a los puntos de acuerdo. Primero, de conformidad con lo establecido en la ECAE dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro, en su lineamiento, anexo veintiuno del manual, apartado nuevas convocatorias y en atención a que el distrito no cuenta con las, los CAEL necesarios, se aprueba la emisión de la convocatoria para la ciudadanía que pretenda participar como supervisor, supervisor, supervisora o capacitador, capacitadora, asistente electoral en el proceso electoral ordinario dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro, en el estado de Oaxaca, para cubrir las vacantes e integrar la lista de reserva en el distrito, anexa al presente acuerdo y que forma parte integral del mismo. Segundo, la segunda convocatoria, objeto del presente acuerdo, entrará en vigor a partir del día seis de mayo de dos mil veinticuatro. Tercero, se solicitará a la unidad técnica de comunicación social de este instituto para que diseñe e implemente una estrategia de difusión por medios accesibles para la convocatoria en coordinación con la dirección ejecutiva de educación cívica y participación ciudadana del IEPCO. Cuarto, se instruye a la secretaría para que notifique la presente determinación y su anexo a la secretaría ejecutiva del IEPCO para los efectos legales conducentes. Quinto, remitas el presente acuerdo a la dirección ejecutiva de organización y capacitación electoral para los efectos correspondientes. Sexto, publiques el presente acuerdo, así como su anexo en los centrados del diez consejo distrital electoral con cabecera en San Pedro y San Pablo Ayutla, Oaxaca. Es la cuenta, consejera presidenta. Gracias, secretario. Consejeras y consejeros, así como las representaciones de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto de acuerdo que acaba de dar cuenta el secretario. ¿Alguien quiere hacer el uso de la voz? Si no hay observaciones, le pido al secretario someter a votación el proyecto referido, por favor. Con su autorización, consejera presidenta, consejeras y consejeros integrantes del consejo, si van a manifestar el sentido de su voto, si es de aprobarse el proyecto de acuerdo IEPCO, guión diez, guión CDE, guión cero cero nueve, diagonal dos mil veinticuatro, por el que se emite la segunda convocatoria para la ocupación de vacantes de capacitador asistente electoral local y ampliar la lista de reserva en el proceso electoral local por en año dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro, en el diez, distrito electoral con cabecera en San Pedro y San Pablo Ayutla, Oaxaca. Por lo que solicito, manifiesten el sentido de su voto, quedando la votación de la siguiente manera. Consejera electoral Adela Reina Pérez Vázquez. A favor. Gracias. Consejero Nahu Hernández Salinas. A favor. Consejera Aurora Lucas Vicente. A favor. Consejera Presidenta Sandivel Adrián Juan. A favor. Gracias. Consejera Presidenta, esta secretaría le informa que ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes el proyecto de acuerdo. Muchas gracias secretario, por favor continúe con el desarrollo del orden del día. Consejera Presidenta, le informo que se ha agotado el único punto del orden del día. Muchas gracias secretario, consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, tomando en consideración que se han agotado el único punto de acuerdo del orden del día, clausuro la presente sesión extraordinaria urgente, siendo las diez horas con veinte minutos del día seis de mayo del dos mil veinticuatro. Muchas gracias por su asistencia. Saludos a todos. Gracias. Gracias.